Cabuno es Cacua de Cacua, se hace difícil sabando al sentar Cabuno es Cabuno Cacua de Cacua, el delirio de la Vía cabuno es Cabuno Cacua de Cacua, hay divincantes de mezcla total de cruces de raza sin condicional, algo de poca negro vamos a sacar Cabuno es Cabuno Cacua de Cacua, y todos poseen el arte de amar algunos prefieren lo convencional, y otros que piensan siempre innovar en algo dulce de la tonta y va, a todos viven en el cuarto de atrás K1, 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 K1 Se hace difícil saberse K1, 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 K1 El futuro logra, está escrito ahí K1, 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 K1 Se mira aburrido, se nos igual Un tema que habla de los años 30 Cuando los circos salieron a recorrer las provincias Bueno, ya sabrán, ¿no? Todo lo del fraude, la década infame Un, dos, tres Un, dos, tres En la década infame, fraude y tiempos de Araca Llegó al pueblo un circo Circo con la zaraca En la década infame, fraude y tiempos de Araca Llegó al pueblo un circo Circo Corizaraca Payasos y sairees del circo no promete Se iba terminando en años 37 Un, dos, tres Un, dos, tres También, para baristas Y hoy, si fuera poco Un, dos, tres Un, dos, tres En la década infame, fraude y tiempos de Araca Hoy día está la iglesia En cada un testigo En frente a la plaza El pueblo en cuestión, un pueblo misterioso, con gaucha tradición. Payasos y Zainete, el símbolo promete, el con y la zarada, macho, zapa, piruleta, en la década y fama, fraude y tiempo de araca, llegó al pueblo un circo, circo, tonizaraca, en la década y fama, fraude y tiempo de araca, llegó al pueblo un circo, circo, tonizaraca. Tras otras actuaciones, capones de la obra, que pinta medio drama, y al público su sobra, el ramo que interpreta a un pico del que hago, no se imagina el mundo que empieza a ser odiado. Rezoca la platera, caja en el machinero, está el minuto camacho, el clavo entre los reyes, se acerca el escenario y pega el talero. Y ahí queda el pobre maú, golpeado en el balero.